El dolor y la angustia se reflejaron en cada una de las 15 estaciones de este vía crucis por las calles de San Salvador. Eran padres que recordaron a sus hijos muertos o desaparecidos buscando un mejor futuro en Estados Unidos. Y algunos deportados recientemente, después de pasar toda una vida en ese país. No reconocen la tierra que dejaron. Durante la procesión exigieron al gobierno salvadoreño resolver los problemas que provocan la migración. Y prepararse para la posible llegada de miles de compatriotas que en el 2019 perderán el alivio migratorio, TPS, que por décadas los protegió de la deportación en Estados Unidos. El retorno de más salvadoreños preocupa a las autoridades aquí porque este país no ha podido ayudar a los casi 40 mil que han llegado deportados a El Salvador en los últimos dos años. Algunos activistas afirman que en El Salvador no existen los programas sociales efectivos para ayudarlos a reinsertarse en la comunidad. El problema no es de los deportados. El problema es que nuestra dirigencia política no ha tenido todavía la suficiente capacidad de interpretar el fenómeno de la deportación y poderlo aprovechar para el desarrollo comunitario. Como Romeo Hernández, quien después de vivir y estudiar en el estado de Utah hoy es cocinero en una fábrica. Cuando me preguntan a mí que si yo me arrepiento de haberme ido para Estados Unidos y haber estado mucho tiempo ahí al regresar, no me arrepiento porque quizás si nunca me hubiera ido no fuera la persona que soy ahora. Aunque Hernández pudo encontrar trabajo, dice que parte de él se quedó allá. Ya después de vivir mucho tiempo había logrado encontrar una persona con la que había creado un hogar, o sea, tenía mi hija, tenía mi señora, mi pareja. Entonces, sí, todos de la noche a la mañana se terminó y eso fue bien duro. Es una herida que ningún programa social podrá cerrar. En San Salvador, El Salvador, Angie Sandoval, Univisión.